Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLine, vamos a comenzar un nuevo episodio de SassFack, la varita mágica. Si me quedé mirando como estúpido a veces y no sé si hablar o no, es porque estoy olvidando si es que está grabando o lo está grabando. Así que nada, vamos a empezar otra vez. Entonces supuestamente tenemos una misión nueva. Habla con Kármán, me dice. Entonces me va a dar una cuesta. Y después le dice que le dé mi nombre nuevo, no sé por qué. No. ¿Estás seguro de que quieres mantener el nombre Douchbag? Muy bien, Douchbag. Me da lo mismo, me da ese Douchbag igual, lo sé. Gilipollas. 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 El Nate. Entonces dice que me agarra un arma que supongo que... Quizás te gustaría escuchar tips y rumores por 2 dólares. Con 2 dólares comprar. Tengo 9 dólares. Sí, casi 9 dólares. Entonces nivel 1. No me alcanza. No me alcanza. Y no me alcanza. Así que tengo un arma. Ya la puedo utilizar. Aunque sea aquí. TENGO UN ARMA. Ya. Demasiada emoción. Entonces. Aquí tengo otras cosas que no. Peinados. Y... Ok. De ir a la guerra. Y todo eso es nivel 1. Así que todo está bien. Ahora le vamos a enseñar a pelear, me dice. Y con la habilidad de un nuevo nudge. Pega a Clad. ¿Qué? Pega a Clad, niño. ¿Qué hago? Soy el rey, Clad. Y el rey desea ser amusado. Venga, niño. Pega a la mierda. Pega a la mierda. Así que vamos a... Tratar de pegarlo. Y luego viene ahí arriba. Si, no. O sea. Allá. Allá. No se. No se. No se. No se. A ver. Dice. Usa L para seleccionar una acción. Y pulsa A para que. Para darle. O sea que... Ahí selecciona una acción. Con tu arma. Parpadea. Pulsa A. Soy un maestro. Oh. Maestro Pokémon Veamos Cuando tu arma es para pulsa X para hacer un ataque de poderoso Maestro Puchibon Lo importante es que no te peguen en el combate para poder salir de ir Entonces, pulsa B para protegerte Y me protegí Ya le pegué Pipi, ya me quiero apuntar Puntos de manado, Pipi Entonces, voy a tirarle, tengo dos poderes Y este es un poder de magos Disculpen si no la chuntas, si no hay que Estoy con el J-Stick No sé si le pegué realmente bien Pero le pegué de mierda Lo terminé Lo terminé Lo terminé Me bloqueé justo creo No estoy seguro Pero le vamos a dar duro Duro No le pegué tan bien, me voy a salir tan bien Creo que tengo que esperar a que brille Y ya no tengo EPPs O PPPs No me bloqueé tanto No me bloqueé tanto Bien Lo tengo hecho Mierda Entonces cuando bloquea es cuando sale O sea, cuando bloquea es cuando suena como que Pero No soy tan bueno todavía Jajaja 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 Que pesa la religia Me dice Compre un arma clay Equípate un arma Rolete con Karma En su tienda Ya tengo todo eso listo Así que Jajaja Jajaja Nada de ver como me voy Bueno, aquí está. La razón por la que los humanos y los Elfes están cerrados en una guerra nunca terminada. El relic por el que los humanos y los Elfes están dispuestos a morir. La varita de la verdad, esa no es. Hace dos días, tomamos la varita de los Elfes. Nuestro reino fue malo, pero ahora vive. Para quien controla la varita, controla el universo. No mirad a ella demasiado, porque su poder es demasiado para mirarla. Ahora que has visto la varita de la verdad, discutimos tus deseos. Ser un miembro de mi reino, costa $9.95 por la primera semana. $4 de las que es taxada. ¡Alorm! 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 Los Elfes están atacando, así que nada, hay que defendernos. Una flor para una princesa. Eh... Voy a revisar, a ver qué es lo que puedo encontrar, la verdad. Encuentro una flor para... Kenny desafía la vara de... Quien? Quien? Tienes, nada, nada, nada... Tengo que encontrar una flor... Tengo que encontrar una Flor para Kenny... ¿Qué? ¿Qué? entonces tengo que pegarle alguno de estos serfos idiotas son dos y dice que le patee el trasero las pociones me van a curar dice poción ok está muy interesante me encantó en serio, está muy bueno muy muy bueno una poción por turno trata de bloquear todos tus ataques lo que es uno ahora, ah si bloqueo todos tus ataques todo hacerlo mierda no entiendo entonces me dice que cuando lo bloqueo no, mira, este le dice es pésimamente mal bloqueo, osea como que bloquee mal el ataque, aún me cuesta pero ahora lo estoy dando bajo en el duro así que eso fue relativamente fácil no me no sé, no me corto mucho vamos a darle duro entonces vamos a ver si se puede yo tengo que pegarle tocada los enemigos que en guardia es tocada pueden contrarrestar entonces me dice que tengo que pegarle al que está atrás pues ahí sí le di bien, eso le di perfecto está listo para mis flechas pero no está listo para mi pelota y ahora está listo para mis flechas, no, creo que no reflejo, huevón reflejo, huevón no, eso es un hijo de su madre, ya, bueno le di combo doble también muy bueno, muy bueno, me encantó la verdad que muy bien te tenía y dice, para tener el trasero tengo tu espalda no tiene ninguna espalda y esta flor la podría recoger un objeto de misión crecer en donde da hum vamos a ganarle, vamos a ganarle entonces es tocada ahí, que no puedo hacer cano porque si me acerco obviamente me va a pegar o sea tiene el escudo G skr dice que le pegue once y otra vez hasta que Entonces dice que el otro se descuidó y que debería golpearlo con mi Le pegué con uno pero no me hizo mucho Digamos ahora si no le pegué tan fuerte pero igual Entonces Hemos ganado Hemos ganado Yes, awesome dude Take that you asshole elves Better luck next time We did polo It's incredible What the stick of truth The elves got it Dice que le han robado la vara, la verdad Yo le digo Entonces nos robaron la vara, la verdad, y hay que recuperarla Completamente Dice que tengo que buscar a A sus tipos y no sé qué Eh, que Como que son como, por decirlo así, los guardias Eh, y tengo que dar una flor Eh, y me dio, obviamente, la misión, así que Tengo una carta token Carta para Tiken Ah, y puedo golpear eso, miren ¿Qué es lo que te podrían dar? No lo sé Pero voy a intentar, eh... Koopa Keep Intentar darle la rosa O la... Ya, pero yo te quiero dar la cosa Una flor para una princesa Una flor para una princesa Objeto quitado Conmigo, ¿no? Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado, ya saben Suscríbanse arriba, por favor, comentenme abajo Déjenme likes en el video Y los veo en un próximo episodio de La varita de la verdad aquí en South Park Queens Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.